Bendiciones. Bungie ha lanzado una nueva entrevista con Dexerto en la que nos habla sobre Lightfall, Eclipse, su campaña, también sobre la forma final, el futuro de Destiny 2, el regreso de Osiris a la narrativa, tendrá un papel, aparentemente, y mucho más. También pasaremos por algunas noticias. Esto es importante. Esto son las noticias. Yo soy... ¡Oh, Dios mío! Mira, lo voy a dejar como blooper y vamos a comenzar ya con el vídeo, ¿sí? Vamos. BlazingBoost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzando las noticias, es muy probable que si tenéis temporada de los renacidos, si habéis jugado los nuevos campos de batalla, siops, hayáis obtenido este ítem llamado luz acumulada. No es algo que podáis obtener en el inventario, hay mucha gente que lo está buscando, que me pregunta dónde aparece o qué hace y esto básicamente es algo que puedes obtener de un enemigo en particular de los campos de batalla, ahora os explico, y que al final os da una recompensa extra. Para eso es para lo que sirve. Entonces, para obtenerlo, lo que tenéis que hacer es, al principio, cuando aparece un caballero con un escudo invulnerable junto a una lámpara, pues disparar a la lámpara, luego cargaros todas las polillas, porque salen bastante, son peligrosas, y matar al caballero. Ese caballero es quien suelta la luz acumulada, que como os digo, al final os recompensa con una recompensa extra al abrir el cofre que tenéis que descifrar, ¿vale? El de los puntos. Así que, hey, tened eso en cuenta y no lo paséis por alto, es una recompensa extra. Luego, por otra parte, tenemos el Esta Semana de Munji, que aún no han traducido, sorprendentemente, de cualquier modo, nos recuerdan que además de las armas pruebas de Osiris que ya podéis obtener, incluyendo el automático que está disponible como arma adepto experto este fin de semana, suerte para conseguirlo, también nos adelantó que el estandarte de hierro no regresaba la próxima semana, lo que significa que la próxima semana no habrá pruebas de Osiris, pero podremos obtener estas nuevas armas, el cañón de Manuel y la espada, y de hecho ya los tengo, y probablemente muchos de los que ya teníais fichas o contratos por entregar, ya los obtuvisteis, y si están bastante bien, hay ganas de conseguir los God Rolls. Al margen de eso, si queréis checarlos, lo dejaré abajo en la descripción, esperando que pronto ya lo tengan traducido. Y si aún no lo has conseguido, aquí tenemos este emblema gratis en Solidaridad con Ucrania, ¿vale? Este emblema lo repartieron el otro día gratuitamente, y aquí tenéis el código, esto lo tenéis que ingresar en Bungie.net Redding, ¿vale? Y ya tendréis este emblema gratuito. Luego, por otra parte, esto es un pequeño recordatorio, porque he visto a gente comentar qué onda con este lugar, de que este lugar aún no ha sido visitado oficialmente en el juego. Recientemente, o sea, recientemente, hace unos años lo descubrieron, hace no mucho, creo que en Beyond Light, antes de Beyond Light, de hecho, o a principios de Beyond Light, de cualquier modo, esa fue la forma en la que llegaron ahí, pero es posible incluso que lleve aquí desde inicios del juego, desde 2017. Entonces, hay una posibilidad, y es que esta sea un área donde los desarrolladores prueban ciertas cosas y ya está, o que de verdad, eventualmente, llegaremos a este lugar. Es muy particular, ¿vale? Es decir, podemos ver la galaxia de lejos y en ningún momento hemos salido de la galaxia, podemos ver esas estructuras y luces que podemos relacionar con los 9 y poco más, hay que decir, por ahora. Vale, no podemos relacionar nada del lore con este lugar, no lo hemos visto en el juego oficialmente, salvo por la posibilidad de glitcharse y llegar aquí, y sigue siendo uno de los grandes misterios de Destiny. Por ahora no sabemos mucho, pero hey, shoutout a JB3 por descubrir esto, bueno, uno de los primeros en compartirlo originalmente, hace mucho tiempo, ¿vale? Y si queréis checarlo, por cierto, su canal sube montones de otros glitches para hacer un shoutout. Luego, aquí tenemos a Froggy, que es otro man que suele glitcharse y descubrir cosas muy interesantes, y lo que estáis viendo aquí es el ala del CLM, donde la temporada anterior nos encontrábamos con Marasoft, ¿vale? Este es el portal donde entrábamos con Marasoft y demás, y como veis, hay muchas cosas que han retirado, incluyendo la iluminación, los insomnios, pero hay otras cosas que no, como estos paneles insomnios, los cofres y otra serie de características que esperaríamos que hubieran retirado, teniendo en cuenta que retiraron planetas enteros, retiraron un montón de contenido, pero como veis, sigue estando incluso la nave insomnio ahí, lo cual es muy curioso, pero no es lo más curioso que ha descubierto aquí, para nada. En el otro ala, también, por cierto, siguen quedando lo que se podrían decir remanentes, ¿vale? De la temporada del simbionte, si os fijáis, aquí en este ala, pues seguimos teniendo ciertas cosas, ¿vale? Los ordenadores, no está el sirviente, si no me equivoco, al menos no llegué a verlo, ahí lo veis. Lo que es curioso es que siguen habiendo bastantes otras cosas que dejaron de temporada del simbionte, pero de nuevo, esto no es lo más curioso todavía. Si os fijáis, ahora se está dirigiendo al nuevo ala que han abierto en el CLME, donde tenemos al Sionico estudiando a la colmena y demás, pero hay un nuevo ítem, completamente nuevo, esa especie de portal de color rojo y, bueno, no es un portal, al menos que sepamos, pero es un ítem que no han visto en ninguna otra parte, ¿vale? Puede ser un ítem de desarrollador para hacer, bueno, para hacer un marcador o para hacer cualquier tipo de cosa dentro del juego, no sabemos qué, pero lo importante es que aún no lo habíamos visto dentro del juego, si os fijáis, se encuentra justo al lado de la puerta del CLME, ¿vale? Al lado de Crow, donde entras a la nueva sala, y es algo realmente curioso. Además también del hecho de que, como veis, las otras salas siguen teniendo bastantes de las cosas que habían antes en las anteriores temporadas. Shoutout a Froggy por descubrir todas estas cosas, es un pequeño youtuber que lleva muchos años haciendo este tipo de cosas, descubre cosas increíbles y tiene muy pocos suscriptores, definitivamente merece más reconocimiento, así que os recomiendo checar su canal porque tiene cosas muy curiosas como esta que comparte. Luego, vamos a hablar ahora ya, sí, sobre la nueva entrevista de Dexerto, aquí la tenéis, os dejaré el link abajo en la descripción, a Bungie, ¿vale? Habla con varios de los líderes de Bungie sobre el futuro de Destiny 2, sobre la reina bruja, sobre Eclipse en particular, sobre la forma final y más allá. Y es realmente interesante, nos hablar de la campaña de Eclipse, que contará con dificultad legendaria, el futuro de Osiris y más. Así que sin más preámbulos, comencemos con ella. Lo titulan como el futuro de Destiny 2 contado por Bungie, y dicen, Las campañas de Destiny tradicionalmente han sido bastante sencillas, con un enfoque en subir de nivel a los personajes para completar las actividades finales. Ahora, la reina bruja se opone un poco a esa tendencia, ofreciendo una campaña más larga pero más enfocado, algo en lo que Bungie ha estado trabajando durante mucho tiempo. Y por cierto, pronto pasaremos por la review. De hecho, no sé si igual ya os he subido la review, es posible. De la reina bruja, sí, he estado bastante contento con todo lo ocurrido. Dicho eso, Blake Battle, líder del proyecto, nos dijo, Creo que nuestro cambio de ser un gran juego de campaña a un juego en vivo, cambió un poco nuestro enfoque. Nos dijo que al salir de los renegados, la expansión de Destiny 2 2018, hicieron una transición más bien a un modelo de temporada, y se enfocaron más en el, oye, ¿cuál es el tipo de contenido y el ritmo en el que queremos enfocar la mayoría de nuestra atención? Definitivamente se dieron cuenta de ello, y en los últimos años, un renovado interés de sus fans, bueno, han notado un renovado interés de nosotros, en lo que se trata al contenido de historia, buscando algo más extenso. Y así, con la reina bruja, realmente querían duplicar sus esfuerzos para lograrlo. Así que nos concentramos mucho en ello, para tener un poco más de espacio, y así, encontrar una historia mejor pensada e integrada en la narrativa, más amplia del universo de Destiny. Hablando sobre la dificultad de encontrar un equilibrio entre el contenido normal, y probarlo con ritmos de la historia, el director narrativo, Adam Grantham, señaló que había momentos en los que se inclinaban más en eso, y luego se inclinaban más en los otros métodos, y básicamente hubieron varias correcciones hasta que finalmente lo ajustaron al como lo querían. Dijo, ha sido como perfeccionar esta versión más perfecta de Destiny, y creo que ahora sí, estamos más cerca que nunca de lograrlo. Con el esfuerzo en la narrativa, y en las temporadas de este último año, creo que nos hemos vuelto muy buenos en ello. Y destacando un poco lo que querían decir con ello, creo que se ha notado bastante que sí, desde los renegados, cuando sacaron el modelo de temporada, se centraron más en Destiny hablando del aspecto del juego en vivo, y dejaron un poco de lado lo que venía a ser la campaña, y el seguimiento de ciertas otras características del juego, que nos importaban. Y bueno, tras experimentar bastante con eso, creo que podemos decir que el último año ha estado bastante bien, como él dice, se ha notado la diferencia, se ha notado un mejor seguimiento de la historia del lore, y la forma en la que han entregado el contenido se ha sentido bastante mejor que otros años. Continúan y dicen, La buena noticia es que Bungie no ha abandonado esa idea. Nos confirman, y de hecho, sus propias palabras fueron, Puedo decir que estamos planeando un modo de dificultad legendario también para el DLC Eclipse, la próxima expansión de Destiny 2, reveló Bader. Pero sin Joe Blackburn, el director del juego, no voy a seguir más allá ahora mismo. Es decir, no quería continuar hablando del tema, pero nos confirmó eso, que Lightfall, la próxima expansión, Eclipse, contará con una dificultad legendaria para la campaña, lo cual es genial, porque creo que todos coincidimos en que esta ha sido la mejor campaña de Destiny. Continúo y dijo, Creo que con un énfasis renovado en la campaña y la profundidad, no se trata solo de la duración, también se trata de una experiencia significativa, por lo que agregar una campaña de dificultad legendaria nos permitió crear una experiencia para aquellos jugadores que solo quieren una experiencia de campaña más comprometida, significativa y difícil, manteniendo la campaña clásica que brinda a los jugadores, más casuales, la oportunidad de disfrutar de la historia. Y es cierto, resumiendo, algo de lo mejor de la campaña ha sido que no solo nos ha traído una de las mejores historias que hemos vivido hasta ahora, en términos de lore y demás, y se ha notado un buen seguimiento, en lugar de terminar con un grupo de mini jefes y luego irá por el gran jefe, sino que también ha sido algo desafiante, con ciertos desafíos y puzles, en lugar de esperar y limpiar oleadas, antes de pasar al siguiente lugar y así constantemente. Se ha notado bastante y creo que todos estamos contentos, porque han satisfecho tanto el gameplay como la historia, y sí, en mi opinión ha sido la mejor campaña hasta ahora. Ahora, continuando, el siguiente apartado de esta entrevista se trata de la forma final, ¿vale? y el hecho de que pronto llegará nuestro foco de atención, dicen. El futuro de Destiny incluirá al menos dos nuevos capítulos con la forma final, anunciada como la culminación de la saga de la luz y la oscuridad, que ha definido la franquicia desde sus inicios, en 2014. Cuando miramos la hoja de ruta hacia la forma final, definitivamente estamos enfocados en generar un impulso que nos conduzca hacia esa dramática conclusión de la saga de la luz y la oscuridad. Cuando veas que aparezca algo que se sienta como que será algo importante y relevante en el futuro, diría que podrías tener razón, dice Granza. En Destiny tenemos muchas amenazas abiertas que plantamos año tras año. Podemos mencionar, por ejemplo, a Eramis que sigue ahí congelada, a Sabazun que realmente está muerta, pero su espectro lo puede reanimar y otra serie de cosillas, supongo que se refieren a esas, entre otras. De cualquier modo, mencionan eso, las distintas amenazas abiertas que tienen, y dice, y creo que durante los últimos dos años realmente queríamos, en lugar de agregar nuevos enemigos, pues intentar llevarlo todo a una conclusión. Y Sabazun era uno de esos grandes personajes que estaban ahí y que era imposible no abordar. Vamos a intentar que todo regrese a esa forma final, pero probablemente no todo se resolverá con eso. Queremos mantener vivos algunos misterios, y eso es otro punto importante destacar, creo, porque no sabemos nada del futuro de Destiny, más allá de la saga de la luz y la oscuridad. Sabemos que continuará de algún modo, pero podría continuar de cualquier forma. Puede que volvamos atrás en el tiempo, puede que cambien los personajes completamente, pero esa última frase que ha dicho de, vamos a intentar que todo regrese a esa forma final, pero probablemente no todo se resolverá con eso, pues signifique que varios de los misterios de Destiny, de lo que conocemos hasta ahora, o que nos revelarán próximamente, pues seguirán siendo temas importantes para la próxima saga, para el futuro de Destiny. Y haciéndoos una idea de cuándo saldrá en esta DLC, teniendo en cuenta que la Reina Bruja saldrá a principios de 2022, es de esperar que Eclipse, si no la aplazan, salga a principios de 2023 también, y si no la aplazan en la forma final, tampoco pues debería salir a principios de 2024, y terminar a principios de 2025, cuando esperamos que lancen un Destiny 3 o una próxima saga. Ya veremos, eso no está confirmado, pero sí confirmaron que continuarían con Destiny, más allá de la forma final, habrán más sagas o más contenido de cualquier modo. Ahora, además de eso, Bungie también ha estado desarrollando otra serie de juegos desde hace tiempo, y confirmó que para 2025 o antes, lanzarán un nuevo título, probablemente Mater, que es un título que ya habían registrado, o alguno de los otros IPs que ha estado desarrollando. Os mantendré informados, pero si queréis saber hacia dónde van los tiros, en cuanto a la creación de ese tipo de videojuegos, recientemente confirmaron que uno de los juegos que está desarrollando Bungie, de los que aún no sabemos nada será en tercera persona, puede que en primera también, por lo que vemos en otra serie de fichas de trabajo, pero he hecho vídeos dedicados. Si buscáis futuros juegos de Bungie o Mater, Bungie, ya veréis alguno de mis vídeos, donde cubro todo lo que sabemos al respecto, debido a las ofertas de trabajo y las descripciones que nos dan. Continuando con la entrevista, que nos hemos desviado un poco, nos dicen, lo analizamos en esta planificación a largo plazo, y pensamos, ¿a dónde estamos tratando de llegar en los próximos años? Dijo Grantham. Sabemos que tenemos este tipo de catálogo de cosas creativas que llevar a cabo, varias ideas que quedan pendientes, al igual que todos estos diferentes personajes que han estado ahí durante un buen tiempo. Y fue como, vale, está bien, tiene sentido jugar la carta de Sabazún aquí y ahora mismo. Y aquí es cuando jugamos esa carta. Y cualquiera que haya leído el lore de Destiny y sabe que es un gran mazo de cartas, así que tenemos muchas opciones ahí. Y ya os puedo asegurar que sí, siendo un gran fan de lore. Nos dice, vemos esto como un momento de aceleración hacia el final. Cuando hablamos de esto, estos últimos lanzamientos, miro la seca de la luz y la oscuridad como Destiny 1 Vanilla hasta la forma final. Y esto, en lo que estamos trabajando ahora, la reina bruja y Eclipse, es ese tipo de aceleración hacia ese fin. Tened en cuenta que ya estamos en el octavo año de Destiny casi, terminando el siete, ahora no estoy seguro, pero séptimo, octavo, y aún quedan dos. O sea, serán unos diez años de Destiny y sí, es impresionante todo lo que va a culminar dentro de los próximos dos años. Todo lo que esperamos. Aunque, como bien dicen, pues se reservarán algunos misterios para el futuro, por lo que parece. Dicen, hablando del lore de Destiny, el final de la reina bruja deja muchos hilos de historia abiertos, pero, para mantener las cosas libres de spoilers, queríamos saber un poco más sobre el destino de Osiris. Esos son de Xerto, ¿vale? Que les preguntó a Bungie respecto a Osiris. Dice, después de todo, en los eventos previos a la última expansión, Sabathun se hizo pasar por el legendario hechicero. Entonces, Bungie no entró en detalles, pero, confirmaron que Osiris tendrá un papel que desempeñar en el futuro. Es decir, que su historia no ha terminado. Y es como que era un poco de esperar, pero que lo mencionen así, da un poco más de esperanza, sé que será más pronto que tarde, para este año al menos. Dicen, podría decirse que nunca ha habido un mejor momento para ser fans de Destiny, y estamos ansiosos por ver lo que sigue para nuestros guardianes. Su palabra es el exerto, como os digo, tenéis el artículo completo abajo en la descripción, pero sí creo que todos podemos coincidir en que no ha habido mejor momento para ser fans de Destiny, y parece que el futuro estará aún mejor. Como os digo, tendréis los artículos completos y todas las fuentes de información que hemos mencionado en el vídeo abajo en la descripción, pero con eso nos despedimos por ahora. Checaos el resto de vídeos que os he estado subiendo, que YouTube no ha compartido correctamente, en el caso de muchos, ¿vale? Sí, la verdad que va fatal, ya os digo, desde que me hackearon no es normal lo que ocurra. De cualquier modo, gracias por el apoyo, gracias por compartirlo con los panas, decidle a vuestra madre que la queréis, pasad un buen día, un mejor fin de, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos, en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.